Hombre, sí existe niquidad. No tiene las mismas prestaciones. Una serie de médicos, y me alegro que Juana haya tocado ese tema, o una serie de población, por diferencia en cartera de servicio, por diferencia de acceso a pruebas y autónomas. Un montón. Ellos lo comentaban todos, de acuerdo, diciendo que eran las distintas maneras de gestionar la sanidad, entre comillas.